Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Este spin-off de Saw nos trae la historia de Karen Una chica que toda su vida ha vivido acomplejada por su estatura ya que es muy alta Hasta que decide meterse en el mundo de los videojuegos para escapar de la realidad Pero el problema es que busca un personaje que sea de menor estatura Y ya que en muchos juegos esto es al azar No logra hallar uno en el que el personaje cumpla con sus expectativas Hasta que llega el juego de Gungate Online El cual le da el avatar pequeño y de apariencia infantil que ella estaba buscando Y en este juego se vuelve bastante buena Y llama la atención de un personaje llamado Pito Hoy A la que apodan Pito Intenten ver la serie sin reírse de eso Con la cual logra una gran amistad y de cierta manera enemistad Ya que deciden competir en el mismo torneo En el cual terminan involucrando ciertos riesgos Lo cual es lo que hace interesante la historia de la serie La historia a pesar de ser sencilla se vuelve bastante interesante Con las cosas que repito Se involucran después Que prefiero no mencionar para no hacer ciertos spoilers Aparte de que la acción y la comida son bastantes buenas Y se equilibran adecuadamente en toda la serie Asimismo de buena manera nos cuentan el trasfondo de cada personaje De los importantes Y algo por ejemplo que en lo personal me ha parecido siempre muy interesante De esta saga de Sao Es que los acontecimientos de la primera temporada Tienen que ver con los demás Pero siempre encuentran una manera de regalarnos algo nuevo Y asimismo en este spin-off tenemos referencias de la serie principal Y llega a ser incluso emocionante el verlas Y pasando con los personajes Tenemos a la protagonista Karen La cual había olvidado mencionar que le pone a su personaje el nombre de Len Y a su arma le pone Pichan Aparte habla con su arma Está loca A su arma le aparece en ojitos Y habla con ella La cual desde el principio Como ya había mencionado Tenemos el cómo va evolucionando Desde su complejo por la estatura Hasta cómo va relacionándose con más personas Teniendo más amistades Las cuales le hacen empezar a ser más segura de sí misma Incluso más madura A pesar de que es una chica universitaria Y la llevan a empezar a tomar más acciones serias en su vida Y simplemente es el eje de la serie Ella es la que lleva toda la serie por sí misma se puede decir Desde por la comedia tanto como por la acción Aunque a pesar de tener buenas escenas como Karen Pues lo más importante de la serie es lo principal Y las mejores partes vienen cuando es Len Y hay momentos en los que las podemos ver de repente como personajes principales Porque vaya pues si se meten en el papel que tiene en el videojuego Pero después nos hacen recordar que al final son la misma persona También el personaje de Pito Huell No puedo También el personaje de Pito resulta ser bastante interesante Ya que es tanto amiga como antagonista Y la historia que tiene de trasfondo que no puedo mencionarla Porque sería un gran spoiler de la serie Que resulta bastante interesante y la justifica de buena manera Aún siento que faltaría algo más para explicar Realmente la razón por la que ella actúa de esa manera en la serie Tan loca Vaya es todo lo que puedo decir Pero con lo que nos muestran basta Al menos para la historia principal Creo que mi único problema con este personaje sería que Durante la serie la vemos bastante buena en el juego Bastante hábil Hasta sádica Y al final como que termina bebiendo un poco También tenemos al personaje de M Que es el compañero de Pito Y en cierto momento también compañero de Len El cual vaya es un buen jugador Y también aporta tanto seriedad como comedia a la serie Y pues es parte de estos tres personajes principales que tenemos Podría incluirse también a la amiga de Len Llamada Fuca Pero ya la introducen más o menos como a la mitad de la serie Pero tiene escenas bastante buenas Y sirve bastante de apoyo para el personaje principal También tenemos al grupo de jugadoras llamadas las Amazonas Que sirven también de mucho apoyo para la protagonista Pero prefiero no decir más de ellas Para que puedan verlas más plenamente en la serie Y ciertos personajes son los más importantes de la serie Nos muestran a otros Pero ya que no los desarrollan Y simplemente sirven para ciertos momentos Pues no vale la pena mencionarlos Sigue una animación tradicional Con una que otra escena CGI Principalmente pues cuando vemos por ejemplo Las balas que ya habíamos visto en la serie principal de Sao En la temporada de Gun Gate Online Donde disparan casi al mismo tiempo Y se ven las balas así rozándose, chocando Para ese tipo de escenas se usan CGI Que no se ve muy diferente a la animación tradicional Por lo que es algo de mi agrado Y pues vaya, no es tanto su uso en la serie Y usa una paleta de colores Se puede decir normal, ¿no? Bastante equilibrada entre los tonos claros y los oscuros Simplemente la animación en la que estamos acostumbrados Con esta serie de Sao Pasando a otra cuestión Tenemos la música La cual es bastante buena Ayuda mucho a la serie Creo que realmente es algo en lo que La serie de Sao no ha fallado nunca El opening es destacable Aunque personalmente no mucho de mi agrado Ya siendo un pequeño comercial Pueden ver un cover que yo les recomiendo De un canal amigo Somos amigos, ¿verdad? Del cual les voy a dejar el link aquí en la descripción Vayan a visitarlo Es bastante bueno Pero el que de verdad me gusta mucho Es el ending llamado To see the future Que es algo más como Pop Con algunos sonidos electrónicos Bastante comercial Pero que me parece Muy bien hecho Y ya para terminar el video Y hacerles un posible Y ya para terminar el video Y evitar hacerles un posible spoiler Vamos con la opinión personal Tengo que decir que este anime me gustó bastante Creo que es de lo mejorcito que vi en la temporada Entretiene bastante Tanto por la comedia Como por la acción Y no siento que baje en ningún momento el ritmo Y ya que trata de no involucrar tantas historias Sino que tiene su historia principal Y de ahí simplemente van agregando personajes Que apoyan a esta historia No se siente que se desvíe en ningún momento Simplemente tenemos lo más importante Que es el crecimiento de la protagonista en la serie Y simplemente me quedo con eso Que es bastante disfrutable y entretenida Buena animación Buena música Creo que está bastante completa No sería de mis favoritas Y no sé si podrá decir que supera la serie principal Y lo digo como pura opinión personal Ya que como he mencionado antes Soy de animes de más comedia Y esta ciertamente tiene más comedia que la serie principal Así que sin objetivo puedo decir que es una serie Que cualquiera podría ver Y le podría entretener Tal vez me gustaría que tuviera una segunda temporada Y que se quede como esta primera Con una historia sencilla Que no involucre más cosas Pues como la serie principal Así que sin objetivo Yo le pondría un 8.5 de calificación Realmente creo que cualquiera la puede disfrutar La puede ver sin ningún problema Y no es una serie que simplemente termina siendo promoción Tanto como para su manga Como para la nueva temporada de la serie principal Sino Que es un... Se parece que es un anime Propio Una serie independiente Que por sí misma funciona bastante bien Y esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido No olviden tampoco seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y también les dejo una que otra red personal También hago mención del señor Chuy Que en este momento se encuentra detrás de cámara Señor Chuy Salude Muchas gracias También les dejo aquí una que otra red personal del señor Aunque sea nada más su Instagram Que casi no lo usa Más que para historias Es correcto Se entretenerán Mucho en mis tonterías Diarias Y ya sin nada más que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chuy Chay Chuy a secas Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chuy a secas 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 Chuy a secas